¿Qué es la sala digital? El objetivo de la sala es brindarle a los estudiantes de nuestra sede y de las otras sedes de la institución los recursos tecnológicos necesarios para que ellos puedan ampliar su universo y darse a conocer y conocer otros lugares a través de las nuevas tecnologías. En esta sede tenemos 650 estudiantes, en total somos aproximadamente 2.500 estudiantes que se verían beneficiados. En Cali hemos entregado tres aulas y hoy estamos entregando la cuarta en alianza con la alcaldía. Se han hecho unas inversiones importantes de 135 millones de pesos entre los dos para desde la adecuación física, la obra civil, la entrega de los equipos. Hoy estos niños no vienen a aprender el computador y a hacer Office, Excel, PowerPoint, ellos vienen a tener su clase de sociales o su clase de ciencias o su clase de matemáticas. En ese centro de recursos que donde están apostando es a desarrollar competencias para el siglo XXI, pero también a ser mejores ciudadanos en lo virtual como son en lo real. Nuestra gran negadora quiere ser la educación. Queremos que los niños de Cali tengan desde su primera infancia una educación que los prepare para ser ciudadanos competentes, mejores ciudadanos, que tengan las herramientas tecnológicas, que sepan vivir en paz y en concordia. Me gusta esa sala porque aquí es muy recreativo, nos enseña y aprendemos más cada día cuando entramos a esta aula digital. El primer día me sentí nerviosa porque yo jamás había tocado un portátil. Es refrescante y como en nuestro salón es como todo caluroso y aquí como uno aprende a manejar más el teclado, el computador, aprende más de la tecnología y todo eso es lo que me gusta de aquí. Y es muy bonito, sí me ha gustado todo esta sala. Bueno, pues muy bonita y me gusta lo que hacemos en la pantalla, hacemos actividades que nos ayudan a aprender, nos ponen a hacer actividades de cualquier materia, más que todo de naturales. Y me ha gustado mucho el aula digital porque pues podemos practicar muchas cosas ahí por el aire acondicionado porque es una sala muy bonita y podemos aprender muchas cosas. Es chévere venir, por lo que pues los profesores nos explican mejor y hay más espacio, es más espacioso, es más chévere y pues tenemos la pantalla que ahí podemos hacer actividades.